El aceite usado de cocina de mi casa pues lo tiraba por el fregadero. Hoy en día si viera a alguien hacerlo pues me dolerían los ojos. Me llamo Sofía Vázquez y el aceite ha cambiado mi vida. Las Mujeres Colleiteras es una cooperativa social para la inclusión laboral de mujeres gitanas. Al aceite le damos una segunda vida y a las mujeres una segunda oportunidad. Buenos días, vengo a por las llaves para retirar el aceite. Hemos llegado a un acuerdo con Resol donde vamos a hacer la recogida de aceite usado en todas sus estaciones de servicio de Galicia. Nosotras vamos a tratar ese aceite y luego ellos lo convertirán en combustible renovable. Una mala decisión en mi vida fue dejar de estudiar y fui madre muy joven después con 23 años. Decido divorciarme con 36 y ahí es cuando tengo que pluriemplearme porque los empleos que tengo no me permiten pagar un alquiler, llevar una vida con mi hija. Mujeres Colleiteras me cambió la vida. Una estabilidad laboral y económica, tiempo de formación para mí, calidad de tiempo con mi hija. Aquí somos una familia y ahora mismo somos referentes para muchas otras mujeres, no solo gitanas sino del mundo. Mujeres Colleiteras me cambió la vida. Mujeres Colleiteras me cambió la vida. Mujeres Colleiteras me cambió la vida. Mujeres Colleiteras me cambió la vida.